hoy amigos comenzamos semana número 8 en lo que va de forma y bueno tenemos misiones semanales y aquí ya tenemos temporada semana número 8 y ya se activaron vamos tenemos que tener a ver vamos a realizar las misiones y ya saben antes de comenzar también venimos aquí a la tienda de objetos y poner el código de creador de pier en la tienda de forma y así nos ayudaría demasiado a seguir trayendo más contenido como este hay buena tienda tenemos todos los creadores han bajado de precio al parecer bueno vamos a comenzar con las misiones semana 8 bueno amigos semana número 8 y siguiendo con las misiones tenemos recargar un soplete de reparación en un surtidor vamos a venirnos a esta parte que en la más arriba y aquí literalmente es un poco más tranquilo de poder realizar las misiones y bueno y dentro de estas casi bueno que hay una casa una bueno acá tenemos la base y aquí deberíamos tener cajita de reparación justo en esta parte hay cajita de reparación y dentro de las cajas de reparación tienen que estar los sopletes a ver tenemos que buscar primero el soplete no encontramos ni una cajita o qué rarísimo porque ahí cuando he venido realizar misiones habíamos encontrado cajita de reparación y bueno justo acá hay un surtidor justo al lado nada más hay un surtidor acá tenemos los surtidores acá también tenemos gente a ver aquí encontramos el soplete y vamos a tener que llenarlo en el surtidor hay que usarlo y hay que llenarlo lo usamos y lo llenamos muy fácil de realizar la misión no